¿Él pueda volver a estar corriendo y no se quede quieto? ¿Qué tiene que hacer? O alguien que pase por debajo. Venga, alguien que se anime a pasar por debajo. Venga, vamos. Venga, bien, muy bien. Ella, el mundo del cinismo, usted va para allá y ellos siguen ahí y ella tiene que seguir pillando a quien sea. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, el juego, Tulipano, Cuba libre, pero que se haga. Cuba. Y luego uno pasa por debajo. Libre. ¿De acuerdo? Venga, este grupo aquí en un lado, si queda él. ¿Vale? 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 Ganada. Wale. ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 Vale, que, paramos un momento.... Vamos a seguir, exactamente igual como estamos ahora, exactamente igual, pero en vez, de Cuba libre, lo que hacemos es que nos agachamos y se nos dice que's ahora. ¿De acuerdo? Abancha y tiene que saltar. Perfecto, pues se anima, que se miraba, se sigue mirando. ¿Ven? ¡Es saltando, es saltando! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Paramos! ¡Paramos!